Sergio, yo no sabía muy bien quién era, sabía que se apellidaba Luna y que es un apellido que él no le gusta, lo menciona mucho aquí en Luna, García Luna, Luna, hay que tener algún pequeño problema que tiene con eso. Y yo luego dije, no, ya no voy a discutir con Sergio porque es muy peligroso, tiene amigos muy poderosos, yo debería de ponerme en paz porque él habla con los extraterrestres. No manches, dice esto, ¿qué tal si un día llegan sus amigos y me llevan con ellos? No, 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 Sergio, por favor, no vayas a temer ese tipo de decisiones. Tú que hablas tanto con Maussan, que lo llevas, que hablas con gente tan poderosa, con una tecnología tan fuerte. No, 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 yo juro, Sergio, que voy a intentar no tratarte mal, no quisiera tener represalias de tu parte. Tienes razón, van a desaparecer, pero no como él lo dijo porque se lo vayan a llevar los marcianos, sino porque la gente no va a votar por ellos y va a dejar de existir el PRD. Hay que recordárselo sesión tras sesión. El PRD ya no será partido político a partir de junio, ya no estarán aquí. Y esa será la consecuencia de haberse vendido. Y de, como dijo mi amigo Fernández Noroña, de venir aquí a hacer el trabajo de guardián de los que sirven a los poderosos, ni siquiera de los poderosos, de los que sirven a los poderosos. Trabajo patético, poner el lomo, hincarse, hacer el trabajo sucio para quienes hoy detentan el poder a cambio de unas pocas migajas. Ya no se enoje, compañero del PRD. ¡Aguante! ¡Aguante! Y tampoco venga a hacerle al payaso, estamos aquí discutiendo temas serios. Guadalupe Acosta Naranjo. Muchas gracias, presidenta. Yo no quisiera dejar de señalar con preocupación que desde hace varios años, desde que se instaló en nuestra legislación, el voto de mexicanos en el extranjero, se ha estado buscando mejorar las formas, los mecanismos, las oportunidades para que los mexicanos se inscriban y puedan participar. Y debemos de reconocer que es un problema de todos, que no lo hemos logrado. Son millones y millones y millones de mexicanos los que están en el extranjero y el número de gente que se ha inscrito hasta el día de hoy es pequeño. Es mejor que en ocasiones anteriores y se está avanzando, pero no podemos darnos por satisfechos que un poco más de 100 mil compatriotas se hayan inscrito de un padrón, de una posibilidad tan grande. Algo tenemos que estudiar entre todos, algo tenemos que profundizar entre todos, para no venir aquí a hablar nada más de temas de demagogia y de echarnos porras y de decir que hay que todo dar vamos en un tema tan delicado. No hemos logrado y es un problema de diseño institucional que no atañe a una sola persona que sería o una sola institución, me parece que no sería así correcto, sino que debemos de asumirlo como un reto a resolver. Tenemos que… este proceso ya está prácticamente terminado. Si lo amplías cinco días o lo amplías 15 días o 20, no vamos a cambiar el rumbo, la inercia de lo que hoy tenemos y será una cifra muy similar a la que tengamos en cualquiera de los casos. Por eso no quisiera dejar de señalar que es un tema aumentar nuestro debate, nuestra discusión, nuestro estudio serio, técnico, para intentar resolver este pendiente que tenemos con millones y millones de mexicanos que están viviendo fuera de nuestro país por distintas razones, unos por estudio, otros por trabajo, otros por necesidad y que no hemos logrado ampliar de manera suficiente. Yo no quisiera que solamente dijéramos que vamos muy bien en este tema. Este es uno de los temas que en lo particular más me preocupa porque me parece que todos los esfuerzos que se han hecho institucionales no han rendido el fruto que deberíamos de tener y no deberíamos de darlo como un asunto resuelto. Más al contrario, es un asunto sin resolver al que le hemos buscado muchas gentes y no le hemos encontrado todavía cómo resolverlo. Debemos de aumentar nuestro estudio. Qué terquedad en temas como este, venir a debatir y a insultar y a gritar y hacer propaganda. Yo francamente, de veras, uno intenta hacer caso de las instrucciones de la presidenta que nos llama al orden cuando entramos a este tipo de debates, pero es muy difícil, la provocación es muy fuerte. Yo había decidido no participar más en debates con el representante de Morena, porque me enteré después de mi primera intervención, donde al parecer él no quedó contento cuando recién llegué yo aquí. ¿Quién era Sergio? Sergio. Yo no sabía muy bien quién era. Sabía que se apellidaba Luna y que es un apellido que él no le gusta, lo menciona mucho aquí en Luna, García Luna, Luna, hay que tener algún pequeño problema que tiene con eso. Y yo luego dije, no, ya no voy a discutir con Sergio porque es muy peligroso, tiene amigos muy poderosos, yo debería de ponerme en paz porque él habla con los extraterrestres. No manches, dice esto, ¿qué tal si un día llegan sus amigos y me llevan con ellos? No, 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 Sergio, por favor, no vayas a temar ese tipo de decisiones. Tú que hablas tanto con Mausán, que lo llevas, que hablas pues con gente tan poderosa, con una tecnología tan fuerte. No, 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 yo juro, Sergio, que voy a intentar no tratarte mal, no quisiera tener represalias de tu parte. Con ese tipo de personajes con los que te llevas, con ese tipo de creencias y de convicciones que tú tienes, es de dar temor, un enorme temor. Te pido disculpas si te ofendí alguna vez, no vayas a tomar represalias conmigo, no vayas a hablar con tus amigos, estos que vienen y nos visitan y que, como decía alguien, un mundo nos vigila y tú tienes unas palancas muy altas ahí, muy fuertes. Entonces, Sergio, disculpa. Xochitl se acaba de defender sola sobre el tema, discutiendo con Álvaro Delgado, esto de la ida a Estados Unidos. No me parece a mí que cuando alguien vaya, agrede a una candidata, sea algo para andarse festejando en estos actos de provocación que se hacen de agresión montada. Pero Xochitl no ocupa que la defienda nadie. Le acaba de dar un tapón a Álvaro Delgado, que lo dejó callado cuando acaba de decir este tema, exactamente en una conferencia hace un rato. Y recomendaría, te remitiría a que vieras cómo Xochitl dejó callada a Álvaro en una acusación artera, abusiva, grosera, como las que ustedes saben dar. Por otro lado, pues disculpa, yo no sabía qué amigos tan poderosos tenía, si no debería de meterme, no los iban a abadir a guato, pero no, tú vas a la luna, tú está más complicada la vida. Son gente demasiado poderosa, Sergio, demasiado poderosa. Disculpas. Gracias, señor representante. Adelante, señor diputado. Sergio Gutiérrez. Gracias. Ya tampoco quería participar en segunda ronda, pero el representante del PRD, que se cree comediante, tuvo a bien decir una serie de payasadas que ameritan respuesta. Además, señalar que últimamente se enoja mucho cuando aquí se expone la verdad. Yo lo único que le dije es que Xochitl fue repudiada en Nueva York por nuestros paisanos, derivado de que él, en lo personal, como secretario técnico del Pacto por México, los traicionó, aliado con el PRI y con el PAN, por supuesto. Y es evidente y claro que sí tenemos fuerza, pero esa fuerza deviene del pueblo y a esa fuerza es a la que le tienen miedo justamente, porque tiene razón. Van a desaparecer, pero no como él lo dijo, porque se lo vayan a llevar los marcianos, sino porque la gente no va a votar por ellos y va a dejar de existir el PRD. Hay que recordárselo sesión tras sesión. El PRD ya no será partido político a partir de junio. Ya no estarán aquí. Y esa será la consecuencia de haberse vendido. Y de, como dijo mi amigo Fernández Noroña, de venir aquí a hacer el trabajo de guardián de los que sirven a los poderosos, ni siquiera de los poderosos, de los que sirven a los poderosos. Trabajo patético. Poner el lomo, hincarse, hacer el trabajo sucio para quienes hoy detentan el poder a cambio de unas pocas migajas. Ya no se enoje, compañero del PRD. ¡Aguante! ¡Aguante! Y tampoco venga a hacerle al payaso. Estamos aquí discutiendo temas serios. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias. ¿Alguien más en segunda ronda? ¡Aguante!